La mujer protagonizó un accidente al chocar el auto de prueba que manejaba para sacar su licencia de conducir. ¿Qué pasó? Bueno, ella iba de lo más tranquila, estaba en el Touring de Conchán, ubicado en Lurín. Y tal como puede verse en el video publicado en TikTok, un instructor de manejo guía a una mujer de nombre Natalia en el circuito de Conchán, cuando de pronto una conductora de identidad desconocida la impacta por detrás. El choque provocó una colisión múltiple. La postulante que provocó el accidente solo atinó a ponerse nerviosa y llorar. Este hecho hizo que se suspenda la prueba de manejo de inmediato. Muchas veces los nervios juegan una mala pasada.